HIT FINDERS Yo soy Feli Romero Con Argelia Rock System Tú sabes que somos los mejores Yo, let's do it again Now, put your hands up Don't waste time thinking about my life You know, I just care about your wife Llega en Miami, el rey de las fiestas Dance and move your body We like when you shake hands Welcome to the party You are now with the best ones Mujer, te gusta el macho Yo sé lo que piensas Llega en Miami, el rey de las fiestas Dance and move your body We like when you shake hands Welcome to the party You are now with the best ones Mujer, te gusta el macho Yo sé lo que piensas Hey man, it's better for you, you know Everyone in this place, you will reach your flow Every girl you admit, one fall out of your face Dos for nights, that's a blast It's time to cross Se cree atractivo I don't like how it looks Le gusta mi novia When I catch a girl Se piensa tan macho, se cree tan potente No tiene respeto con aire no sé Seduce a las nenas por novio sin novio Muy joven también Es indiferente I cannot believe it Te intriga un idiota You watch like a yankee Y no vale la pena Nuevo y va Miami Girls enjoy my party Ladies in Miami Disfruten mi fiesta Consen con mi ritmo Las nenas calientes Dance and move your body Show me that you like it Nuevo y va Miami Girls enjoy my party Ladies in Miami Disfruten mi fiesta Consen con mi ritmo Las nenas calientes Dance and move your body Show me that you like it Damn girl I don't know what you find in them Use a shirt and a shirt You've left with them As the guts in the party They start such a body When I know you go crazy And you think she's amazing Se cree atractivo I don't like how it looks Le gusta mi novia When I catch a girl Serás orgullosa De como te mueves Te pones caliente Y como te atreves Tu eres mi novia Pa' que no te olvides Soy hombre celoso Que un huevo te mire I cannot believe it Te intriga un idiota He was the Yankee Y no bela Pero no 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 no! Jaydaez Miami El rey de las fiesta's Dance and move your body Will i wake your shake pants? Welcome to the party You are our espacomona ¿Qué te gusta el macho? Yo sé lo que piensas Me voy pa' Miami, girls, enjoy my party Ladies in Miami, disfruten mi fiesta Cosen con mi ritmo las nenas calientes Dance a move your body, show me that you like it Carolina, da etha, Sabrina, da etha, Juliana Da etha, María, da etha, Romina Da etha, Susana, da etha, tu novia no estaba ¿Tú crees? Ja, da etha ¿Qué te gusta el macho? Ja, da etha, tu novia no estaba